Bien, son las 7 de la mañana con 18 minutos de este lunes 8 de julio, estamos de regreso con mucho más en primera página, vamos a conversar también sobre economía en nuestro segmento de entrevistas, está con nosotros Luis Enrique Gavazud, investigador independiente de las ciencias sociales, también en algún momento asesor del Observatorio Económico de la Presidencia, muchísimas gracias. Gracias a ti Carlos por la invitación y a Globovisión por supuesto. Queremos hablar de un factor que ha sido reseñado en distintos medios de comunicación, una realidad social que sin duda ha tocado a todos los venezolanos, se vive un proceso de dolarización de facto como han señalado algunos economistas, como han señalado algunas firmas especializadas en el área económica, hoy en Venezuela al menos el 40% del comercio se está transando en dólares, si nos vamos a renglones específicos puede ascender la cifra 90%, caso de los electrodomésticos y aparatos eléctricos en general, esto según ecoanalítica, vivimos un proceso en el que los venezolanos parecen refugiarse del contexto económico a través de una moneda mucho más fuerte, pero ¿esto significa que estamos en un proceso de dolarización? No, realmente no significa que estamos en un proceso de dolarización desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de cómo se instrumenta este tipo de medida en una política económica, digamos, coherente, sistemática. Lo que se está viviendo es una dolarización de facto, más allá de una dolarización, una caotización monetaria en el sentido de que no es solamente el dólar, también cualquier tipo de divisa, criptomoneda, trueque, es decir, las personas están recurriendo a toda índole de medio de cambio para realizar sus operaciones económicas cotidianas. Todo esto radica en el tema fundamental que es preservar el valor del poder adquisitivo, en este sentido, ¿qué podemos decir del Bolívar? Hoy, una moneda que vemos un proceso hiperinflacionario que según cifras del Banco Central de Venezuela cerró el año con 180 mil por ciento de variación de precios, pero este año hemos visto una cifra mucho menor, según cifras de la Asamblea Nacional y según cifras del Banco Central de Venezuela, tenemos más de tres meses con menos de 50 por ciento de inflación. Pero sobre este punto, el Bolívar y la capacidad de preservar el valor, ¿qué podemos también decir? Sí, no, técnicamente se ha frenado la hiperinflación, ya no estaríamos en hiperinflación, pero eso se ha logrado a través de una política restrictiva muy severa de la liquidez monetaria, como lo manda la receta clásica, ortodoxa, en ciencias económicas, de cómo tú debes controlar estos procesos hiperinflacionarios, que es restringiendo de una manera radical, de una manera muy fuerte, la liquidez monetaria en circulación. Y eso es lo que ha venido haciendo el Banco Central de Venezuela, desde finales del año pasado a esta parte, a través de las medidas muy severas de encaje legal a la banca, y también restringiendo fuertemente el gasto público real, las remuneraciones a los asalariados, los aumentos salariales se han ralentizado, y también todo el sistema de bonos, etcétera, la población se ha ralentizado también. Y esto determina un impacto fuerte sobre la liquidez monetaria. Eso evidentemente te va a ocasionar que vas a tener una fuerte baja en la demanda, en la demanda de bienes y servicios por parte de la población, porque simplemente no hay medio de pago con lo cual efectuar las transacciones. Y haciendo eso, lógicamente, como hay un universo de personas, tanto naturales como empresas, acá en el país, que manejan dólares, que manejan divisas, bien sea por remesas, bien sea por servicios profesionales que se prestan, o bien sea por alguna mayor o menor exportación de bienes que se haga, o por toda la inmensa tenencia de capitales en divisas que tienen muchos venezolanos y venezolanas en el extranjero, pues eso hace que las personas, al no conseguir bolívares, porque hay una fuerte restricción de la liquidez, pues recurran a las divisas para efectuar sus transacciones cotidianas en la economía, a pesar de la prohibición constitucional clarísima de que el único medio de pago, la única moneda válida en la República, en todo el territorio nacional, es el bolívar. Pero también vimos una derogación de la ley de ilícitos cambiarios. Claro, se deroga la ley de ilícitos cambiarios con la idea de poder con eso atraer oferta de divisas hacia el mercado cambiario nacional, que es el otro, digamos, que es el gran problema que tiene la economía y el sistema cambiario en general. El tema no es tanto el tipo de sistema de asignación que se utilice para las divisas, bien sea libertad cambiaria absoluta, bien sea un control de cambios de diferentes tipos, cualquier sistema que se utilice para la asignación de divisas parte de un prerequisito, que haya divisas que asignar. Y evidentemente el problema que tiene la economía venezolana es que se ha quedado sin la suficiente cantidad de divisas que asignar. Entonces, ¿qué más da el tipo de sistema de asignación que se utilice? Tú puedes liberar completamente el sistema cambiario. De hecho, recientemente escuchaba declaraciones del presidente Maduro de que ya, bueno, a un nivel mucho más amplio, ya no solamente interbancario, sino para la población en general, una serie de agencias bancarias, etcétera, unas taquillas donde la gente podrá cambiar libremente sus divisas. El tema va a ser quién va a ir a cambiar sus divisas a esas taquillas. Pero más allá del tema de quiénes van a cambiar, un factor que siempre se menciona al momento de hablar precisamente de la oferta de divisas es la competitividad de la tasa. Vimos en un principio con este nuevo esquema cambiario que se ha aplicado, que si bien ha mantenido una tasa estable, hoy el mercado paralelo vuelve nuevamente a superar el mercado oficial y vuelve otra vez el tema de la competitividad de la tasa oficial frente al mercado paralelo. Por supuesto, fíjate que allí hay un tema de competitividad de la tasa y también un tema de costos de transacción, es decir, la agilidad o la confiabilidad, la agilidad y los bajos costos de intermediación que se consiguen en el mercado paralelo en comparación con este mercado abierto, libre, transparente, formal, oficial. Y mientras eso sea así, las personas van a seguir utilizando el mercado paralelo hasta que el mercado formal no se haga más competitivo que el paralelo. Y lamentablemente observamos que todas estas medidas, a diferencia de lo que muchísimos economistas insistieron durante muchísimo tiempo de que la responsabilidad de la crisis cambiaria era el control de cambio. Nosotros desde nuestros análisis insistimos en que eso no era así, que el problema era la fuente de divisas, es decir, el origen de las divisas. Y donde tú tienes un país, una economía que depende en un 96% para la generación de su oferta de divisas de una sola industria y básicamente de una sola empresa dentro de ese ramo industrial que es PDVS y cuando tú ves que la fuente de divisas generadas por esa empresa se ha disminuido muchísimo, pues evidentemente vas a tener un colapso en la oferta y en el mercado cambiario en general. Pero 15 años de control cambiario no es algo común en una economía y es un factor que también se señala. No es algo común en una economía, es un factor que se señala, sin embargo no es la primera vez que lo hemos tenido en nuestra economía. Nosotros a lo largo del siglo XX tuvimos varias veces controles de cambio, unos más prolongados, otros menos prolongados, en diferentes modalidades. También tuvimos libertad cambiaria absoluta y claro, en aquellos casos siempre nos acercábamos al punto de colapso o al punto de crisis cuando había un problema en la generación de divisas, en el ingreso de divisas, cuando el Estado se veía imposibilitado de alimentar las divisas en la economía. Claro, en una economía sana, en una economía construida sobre unas bases sólidas desde el punto de vista de los clásicos sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario, es decir, una economía se edifica sobre el sector primario, sobre el desarrollo fuerte de su agricultura, de su extractivismo, pero no solamente dependiente de una sola empresa, etc. Y luego la manufactura, la industria y finalmente los servicios. Cuando tú construyes una economía de esa manera, las divisas las genera la economía en su conjunto. No solamente el Estado, mucho menos una sola empresa del Estado, se supone que la generan también las empresas privadas, sean transnacionales, sean nacionales, sean grandes, medianas o pequeñas, privadas o públicas. En Venezuela no observamos eso y no lo observamos del gobierno bolivariano para acá, lo observamos de 100 años para acá, desde la explotación petrolera. Las divisas son aportadas fundamentalmente por el Estado y por una sola empresa. Es una distorsión, eso hace que nuestra economía sea muy dependiente, también muy subdesarrollada en realidad, porque cuando eliminas esa empresa o esa fuente de oxígeno para la economía, descubres que en realidad no tienes una economía con los más mínimos requisitos para tener prosperidad. Y dentro de este contexto se ha vuelto el debate de la dolarización de la economía como forma, como escape a la situación económica actual. Y sobre esto hay varias visiones. Primero, el impacto que tendría dolarizar la economía en los precios, en detener de lleno la inflación, pero también el tema de la pérdida de la independencia monetaria que tendría el Estado venezolano al no poder emitir más dinero como medida para poder equiparar el dinero circulante en el mercado. ¿Es la dolarización una medida factible en este contexto para adoptar por el Estado, no de forma irregular como se hace, de manera espontánea como lo vimos? Claro, sí. No, la medida, como cualquier medida de política económica, siempre es factible. Es decir, se puede adoptar y se puede intentar instrumentar. La gran pregunta es qué resultados traería una medida de esa naturaleza para nuestra economía, para nuestra recuperación y la prosperidad en general. Atiende dos problemas que han señalado los economistas, la emisión de dinero inorgánico y el freno a la inflación. Claro, pero fíjate, la emisión de dinero inorgánico se viene controlando de por lo menos ya prácticamente un año para acá, a raíz de la política restrictiva que ha hecho el Banco Central de Venezuela y que ha sido respaldada obviamente por el Ejecutivo en su política de gasto fiscal. Es decir, se ha reducido muchísimo el déficit fiscal y sin embargo no vemos ese efecto cuasi mágico que se espera de una o dos o tres medidas puntuales que puedan solucionar el problema. El problema fundamental, esencial, yo siempre voy a insistir en eso, es la fuente de divisas. Mientras aquí no exista exportación que genere divisas, bien sea por parte del Estado, preferiblemente por parte del sector privado, pues evidentemente acá no va a haber una estabilización de la economía. Bien, estamos conversando con Luis Enrique Gavazud, investigador independiente de las ciencias sociales, también en su momento asesor del Observatorio Económico de la Presidencia. 7.29 minutos de la mañana, nos toca hacer una nueva pausa en primera página. Al regreso seguimos con mucho más. 7.29 minutos de la semana, nos toca hacer una nueva pausa en primera página. Gracias.